Pensás vos, pero me parece que para levantar la tarde viene muy bien, ¿no? Me encantó. Sí. Me encantó la canción, todo para darle el recibimiento, para darle esta alfombra roja virtual a Namá Ferreira. Hola. Hola, bomba latina. Bomba. Ella me odia. Ella me quiere matar. ¿Por qué? No digas así. Pues yo digo, buscame o me voy. Pues yo estaba con la helada. Tuvimos un momento crítico recién. ¿Por qué? No sabes lo que fue. Y porque ella, caminá derecho, caminá derecho, pero no podía pasar por encima de la gente. Ah, porque la gente, no, claro. No, pero no sé caminar, yo tengo experiencia de caminar. Sí, pero no podía pasar por encima de las personas. Entonces estábamos complicadas. Nos queríamos apurar, pero como que teníamos... Caminar con Namá es ir de la mano del ratón Mickey en el medio del parque de Disney. Claro, en Disney. Es una cosa... Pero hay gente que no sabe, hay mucha gente. Lo que pasa es que yo paso desapercibida, ¿viste? No, no, la quiere saludar todo el mundo, yo ya lo viví. La gente es divina, mirá lo que es toda esa gente, mirá, divino. Sí, todos saludando a Namá. Hay hombres volmosos. ¿Cómo anda el tema ese, Namá? ¿Cómo venimos con Tinder? En búsqueda permanente. Ah, ¿continuamos con la búsqueda? Continuamos. ¿Tenemos los cafecitos que estás tomando esta semana? No, tomé café bastante volmoso. Sí, por eso te iba a preguntar, ¿qué te pasa? De izquierda. ¿Con quién tomó? Ah, con... Sí, con Gabriel Solano. Tomó café. Para. Con Gabriel Solano, de izquierda. Sí. Voy a escuchar sus propuestas. Él me ofrecía un café. Porque yo puse un Twitter, ¿viste? Bueno, empezamos. Empezamos porque la gente se renueva, como dice la señora Mirta Legrán. Podemos escuchar, si querés, porque tenemos el pedazo de corte. Yo puse un Twitter que iba a... ¿Va a un corte? No, no, no. Ah. No, vamos... Tenemos un audio para escuchar. Hay una superproducción armada en función tuya, porque esto es un programa... Especial. Especial para vos. Especial para la reina. Claro. No me haga eso. Señor director, ponga el audio, por favor. Asume a la reina. Yo pienso que necesitamos gente, un website de la política, gente nueva. Gente de afuera, gente que no fue político, gente que tiene una otra formación. Me parece que sepa manejar y todo eso, pero que tenga una otra formación. Gente nueva, si no, vamos a seguir siempre con los viejos. Ahí está. Y se armó un lío, Bárbaro, porque dijiste que vas a votar a mi ley. No, se armó un lío, porque yo escuché hablando de economía, de todo eso, me parecía interesante. Sí. ¿Por qué no me puede parecer interesante? Y no, pero perdón. Vivimos en democracia. Es obvio. Y bueno, entonces yo digo, hola, mi ley, voy a votar a vos. ¿Para qué? Desincadenó una tormenta perfecta. Porque los del otro lado me detestan. Me dice, volví a Brasil, hace 200 años que estás acá y no sabes hablar. ¿Y qué tiene que ver eso? Venimos de la selva. Eso lo dijo el otro. No, no sé nada. Venimos de la... No, todo. Me mandaron a todos lados. Yo digo, yo me maté risa. Una me puso una naná que habla. Una naná. Entonces me habló a todo eso, amo la comunidad de Twitter, dijeron Gabriel Solano, del partido de izquierda, me dijo, no, nada más, no, por favor, te invito a un café y te cuento mi... ¿Y por qué no voy a tomar un café con él? Obvio, claro. ¿O no? Obvio. Marqué un café, un lugar público. Bien. ¿O no? Todo público. Ah, bien. Por salir corriendo, viste, está todo protegido. Es como una cita, pero no era ciegas. No, una amiga mía que fue a encontrar conmigo, entra del lugar, yo digo, veníte. Ah, llevaste una amiga por las dudas. No, no, yo... Después, ella me dice, ay, yo no sabía hacer una date. No, ¿qué date con el partido comunista? No, izquierda, izquierda. Claro. Yo soy muy capitalista. Bueno, pero charlaron, charlaron. No, no, charlamos. Sí, mamá. Charlamos súper bien, me contó su plataforma, su propuesta. Me dijo que desde chico era, se hizo de izquierda. ¿Y qué te pareció? No, pues está bien, la gente que tiene coherencia, que desde chico sigue a un partido y, viste, no se deja tentar por ningún lado, no se trata. Está bien, pero yo digo, mirá, la verdad que... No me convenciste de votar. Claro. Seguís pensando en votar a mi ley. No, 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 yo digo, no me convenciste. Bien. Pero me parece interesante tu propuesta. Bien. Porque nosotros hablamos así, pero si ellos tienen el 10%, el 15%, ponele, en la general, va a haber diputados, senadores, van a votar leyes que nos van a afectar a nosotros, a todos. Claro, claro. A nosotros. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos. ¿Por qué no se puede charlar con la gente? ¿Cómo que acá es como que la grieta es tan profunda? Sí. Sí, es cierto. Bueno, yo doblé la apuesta, ahora voy a charlar con todos. Pero además, Ana, no es la primera vez que generás mucha polémica, ¿no? Hablando de algo, de algún tema. ¿Y por qué la gente piensa que vos no podés opinar de política de economía si sos además una empresaria? No, y vivo en la Argentina, pago los impuestos, hago todo correcto, no está fanás. ¿Con quién te gustaría tomar un café? Con todos. ¿Con todos? Con todos. ¿No te llamó nadie más para tomar café? No, ya tengo, ya tengo. ¿Ah, sí? Tengo, ya tengo. Ah, ¿ya tenés su próximo café? Ya tenés. Ya tengo. ¿Se puede saber alguno? Ya tengo una playlist. ¿Confirmados? No, confirmados no, porque yo no voy a tener mucho tiempo porque tengo que hacer un viaje. Pero cuando vuelva, sigo la lista. Hasta, no sé, ¿quién? Todos los candidatos a presidentes. Pero ya te han llamado, ¿te han llamado algún otro para tomar café? Ya hablé con otro. Con otro. Me quedó de llamar hoy. Ajá. Que se vamos a marcar una cita para la semana. No se puede saber todavía quién es. No, sí, yo hablé. Bueno, me gustaría hablar con todos. Pero ¿quién es el que te llamó para la cita esta semana? No, yo lo llamé. Ah. Ah, ¿a quién? Ah, grabóis. Ah, muy bien. Me parece, hay que charlar. ¿Cuánto dijo que esta semana se podían juntar? Creo que sí. Uy, eso va a ser. No digan dónde porque sabéis lo que va a ser. No, no, no digo dónde. No se graba la... ¿Ves que los celulares se da de afuera? No, dejo los celulares, no se graba y se charla. Ahora, ¿les parece mal que uno, un ciudadano de a pie, como yo, o como vos, como cualquiera, podemos... No, obvio que no, porque además nosotros le vamos a pagar el sueldo para que hagan las cosas supuestamente para la gente, para nosotros. Claro, para que nos saque una buena ley de alquileres, que la gente era un horror, que la gente no tiene a dónde vivir, no puede alquilar porque lo que pide, lo que tiene que pagar... La ley de alquileres es un desastre, para propietarios y para inquilinos. Pero una gente joven que quiere alquilar, tiene que disponer en este momento de unos 500.000, 600.000, ¿dónde lo saca? Claro, claro, claro. Por eso viven todos con las madres, no se van de la casa, las madres quieren que se vayan. No, 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 tal cual. Para, ¿viste? Y el nene está en la casa y dice, hacerme la milanesa, mamá. ¿Vos vivís con tu hija o ya no? No, no, no. Ella ya no. Ah, bueno, no. Ella trabaja, gana su plata independiente. ¿Taina, cómo está? Muy bien, hoy está en todos los canales. Ah, la vi hoy en TN. En TN. Ah, yo digo, ¿es Taina la hija de una mamá o no? Exclusiva de TN y de CNN en español, para el planeta. O sea, no se quedó en el modelo, no es mannequin solamente, no es modelo. No, se recibió de especialista en todo lo que es protocolo, en todo lo que es corona, reyes y todo eso. Estaba de violeta hoy. No, sí, obvio, no. Del color. No sé, el color de los papas, el color de la transmutación. Qué bien. No, es una reina. Está re orgullosa, ¿o no? Sí. Escuchame una cosa. Para, volvamos al tema de Tinder, por favor, de las redes. En su momento, bueno, Ana, más te pasó algo insólito que no sabían, o sea, no te creían que eras vos. Me bloquearon, me bloquearon de toda la vida. Contálo, contá, contá cómo fue. Me bloquearon. ¿Hay agua acá o algo para tomar o hay una pobreza total? ¿Cómo hagan? No, la tenés, es una, muy humilde todo, pero tenemos agua para darle a Anamá, tenemos. Mira, lo que me pasó fue que me empezaron a decir que no era yo, que no era yo, que era... Pará, vos te pusiste en una plataforma, no importa cuál, con tu foto. Bueno, puse ahí en Tinder, qué sé yo, con mi foto y dijeron que no era yo. Claro. Me bloquearon. No, los tipos mandaban, no, no es ella porque Anamá no está acá, vos estás robando la foto de Anamá. Y yo decía, no soy yo. Es buenísimo. No te vayas. Es buenísimo. Se fue. Entonces yo escribo a Palo Alto, California. Ah, claro. Porque hay Palo Alto. Sí. Viste que nadie sabe, pero existe, Palo Alto, California, escribí y me mandaron, me contestaron. Me dijeron que yo tenía que hablar con un juez de la Suprema Corte. Yo digo, americana. ¿Pero por qué? Imagínate, yo llego, hola juez, how are you, fine. Me bloquearon de Tinder, me pego una patada, ¿o no? Claro. Para cosas más importantes, supongo. Tiene otro tema. Bueno, sí, pero no, bueno, para ellos es importante un juez. ¿Y qué hiciste? Entonces yo digo, bueno, ok, nada. Nada, no, ya está. Por eso hice un Yoda otra vez de Bossa Nova para conocer novios. Voy a cantar. No, 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 no pude. Ni una cita, nada. Nada, nada. Nada, no, no pasó nada. Pero después hay otras. Nosotros estuvimos haciendo entrevistas de otras plataformas que dicen que son mejores porque hay candidatos mejores, de otro nivel. Después las vamos a pasar. Que hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar para conocer más gente y para chatear. ¿Te das cuenta al nivel que hemos llegado a las mujeres que tenemos que pagar una plataforma para conocer a un pibe que nos lleva a tomar un café, un café, y se va a quejar porque el café sale mil pesos? Claro. Bueno, dependiendo del lugar salen mil, mil, quinientos, quinientos, seiscientos. Dependiendo del nivel que te llegue. Claro, claro. Es verdad. Y bueno, es verdad. Antes te invitaba a tomar café porque era barato, pero ahora no es más barato. ¿Y qué te invita? Todo importado del café. ¿Y cómo es ahora? Pero para, igual me imagino que se asustan un poco los hombres con... Yo tengo una amiga... Con tu chapa, con tu nombre, con tu trayectoria. Yo tengo una amiga que es una divina total, Victoria Carreras. Ay, sí. Victoria es una especialista en todas las plataformas. Ah, sí. Y me dijo, antes de salir a Namá, hacete un vivo de... De Instagram. De coso. De Instagram. Un video. Hablemos por... Entonces ahí chequeas la casa, a ver si hay cabios colgando. A ver si sales del baño, a ver cómo es el baño, come la cocina. Cambia un poquito, papito, por la casa. Contra a mí. Y ya se me ha ocurrido, pero bueno. Claro, como para hacer un... Claro, es uno de video. Como un live. Como un ambiental que te hacen en los trabajos que van a conocer tu casa. Se llama así. Claro. Oye, me haces un informe ambiental. Un informe ambiental. Hola, ¿cómo es? Ah, mirá cómo zorro. Claro. Se infiltro, se infiltro. Entonces, de paso, viste que somos rápidas, miramos la casa, miramos los muebles. Claro, está bien. Si hay toalla tirada. No. No, vos querés que sea ordenado. Sí, obvio. Bueno, pero... Yo soy ordenada. Claro, pero nada más a veces... Claro, pero por ahí no es ordenado el señor y es interesante por otras cosas. No, no, no. Yo no voy a juntar. ¿Vos juntás cosas por el...? No, es un horror. Sí, ya sé. Sí. ¿No? Un poco juntos, sí. Me toca. ¿Qué voy a hacer? Sí, sí. Toalla en el baño, húmeda, tirada. No, no. Está solcita. No, no. No, tanto no, pero a veces te toca, viste. Bueno, los niños son sobre todo. Los niñitos, viste. No, pero hay que enseñarles de chiquitos que tienen que... De chiquitos. Por favor. Orden, limpieza, por favor. No, que si entonces las plataformas no... No. No. Porque me bloquean. O sea que... ¿Qué queda? ¿Me bloquean? ¿Vos te imaginás? Vos fíjate, el estafador de Tinder que estaba en Europa, que estafó a 500.000 mujeres. Es verdad, sí. ¿No lo bloquearon? Sí, tal cual. Y me bloquearon a mí. Es increíble. O sea que la única salida que queda es una presentación. Formal. Con amigos en común. Claro, en persona y sin tanto... Pero ya no hay. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo que no hay? Ya no hay más amigos. No me mire, Roxy, me mire a mí, yo no tengo la respuesta. Bueno, ¿a quién miro? A la señora que está afuera. No, porque yo tampoco, porque yo tengo que salir con Anamá, ¿entendés? Claro. Ese es el problema. No, no, salir con Anamá te la pasás saludando gente toda la noche. Pues ella sale conmigo. No, no, no. Eh, iba conmigo a los partidos de polo. Lo que nos hemos divertido. Lo que nos hemos divertido. En los partidos de polo. Y también hemos salido la noche. Sí. Hemos ido a comer. Ah, hemos ido a bailar. Hemos ido a bailar. Sí. Tenemos. Claro, claro. Tenemos nuestras cosas. Pero bueno, a ver, tenemos otro audio de Anamá hablando de su llegada a Buenos Aires. Y el derecho de piso que tuvo que pagar. Cuando yo llegué a la Argentina también un fotógrafo, José Luis Perota, un super fotógrafo que hizo todas las bandas de rock, todas las tapas de rock, él me dijo, bueno, vos vas a trabajar muy bien en modelo de desfiles para publicidad a no ser que seas muy famosa porque no pone negra para hacer publicidad. Qué lindo. Es un bombón. No, pero él cantó la justa. ¿Y qué pasó? ¿Era así? Era así. Era así. Ahora, por suerte, hay una diversidad, vos mirás las publicidades, hay negros, hay chicos pelirrojos, hay morochos, hay chicos comunes, con skate, con eso, vos viste las publicidades. Sí, sí, sí. Me encanta porque hay toda la diversidad, hay gordos, flacos, todos, pelos, viste así. Antes no. Antes vos mirabas la publicidad, eran todos prolijitos, los chicos eran todos rubios de ojos celestes. Después iba el morocho a comprar el caramelo. Sí, claro. Ana, pero vos a pesar de eso trabajaste muy bien, a pesar de ese comentario. Porque yo soy guerrera, yo no quedo con el no de principio, vos me decís que no, corta, voy de vuelta, intento de vuelta. Yo soy guerrera, como digo, de trinchera. Como el libro, como el libro. Claro, yo me voy a la trinchera, descanso un ratito y vuelvo a intentar. Es así, no hay que aflojar. No, no, yo digo, bueno, empecé a desfilar. ¿Cuántos años tenías cuando te dijo eso? No me acuerdo, pero no sé cuántos años tengo. Ah, bueno, pero quiero decir, eras... ¿Pocos chicas? Mirá las chicas. ¿Tengo razón o no? Pero en ese momento que eras chiquita o pendex... ¿Cómo me vas a preguntar la edad? No, pero no te pregunté de ahora, te pregunté en ese momento. ¿Qué tenías, 18, 20? Si te digo en ese momento, la gente que está afuera, sin número, las conozco. Son todas de mi edad estas todas. Vos podés decir tranquila, tu edad negra. Vos podés decir tranquila, mirá cómo estás. Escuchame. Bueno, no, yo vine muy chica. No, de verdad. No, porque cuando te agarrá más joven, te agarrá por ahí más débil, más vulnerable. No, no, yo ya vine guerrera. Cuando él me dijo eso, digo, bueno, hay que seguir porque si él dice eso, ¿qué tengo que hacer? Desfilar mucho, hacerme conocida, trabajar y atacar publicidad. Pero la suerte que tuve es que él me dijo de la publicidad. Y yo hice dos desfiles de Charlie Grille, Maritapia, que eran dos diseñadores, Maritapia, una diosa. Hice los dos desfiles, salí en todos los diarios. Y el marido de Maritapia trabajaba con Luis Poenzo. Luis Poenzo, bueno, un gran director, ganó un Oscar con la historia oficial. Pero él hacía publicidad, Luis Poenzo. Y me llama para hacer una publicidad. Y me llama para ser la protagonista de una publicidad de una bebida que innovaba en ese momento, que quería cambiar su estética, todo. Y yo fui al, sería el caste para que me vieran todos los de la agencia. Y todos me miraban, yo paradita, y todos me miraban y decían, no, 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 no podemos poner una negra de protagonista. Yo parada ahí. Ah, delante tuyo, claro. Sí, por supuesto. ¿Qué decían? Yo nada, yo como no soy racista, yo digo, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y Poenzo la peleó y me puso de protagonista y pum. Claro. Reventó en toda la Argentina. Fue todo el mundo, vio la publicidad. Mirá. Entonces yo hice desfile y publicidad. Y ahí empezó y no paraste más de laburar. No, desde el 5 de abril del año 76 hasta el día de hoy no paré de trabajar. Mirá. Yo siempre genero. Sí. Ojo, yo soy muy agradecida con la Argentina porque me encanta estar acá, de verdad. Amo la Argentina, amo vivir acá. Pero yo también genero trabajo. Claro. Ahora tengo feria americana. Contanos, por favor, de la feria. Me vendo a mí también. Estoy en venta. Yo lo conté en la pluma porque lo vi en los portales, no lo podías creer. Digo, la negra está haciendo una feria americana. Bueno, lo que pasa es que también hay muchas famosas, siempre tuvieron vergüenza de decir, hago una feria americana. Es como que todo el mundo iba a pensar que vos estabas mal económicamente. No, yo soy acumuladora compulsiva. Ah, claro. Ah, por eso. Yo soy acumuladora. Entonces, yo junté toda ropa de mi época de modelo y fui juntando. ¿Cuántos pares de zapatos tenés? 700. Claro. ¿Cuántos pares de zapatos tenés? Todo ordenado, mi casa. Sí, sí, tiene todo por colores. Yo conozco. Pero tiene una casa enorme para tener 700. Bueno, tengo... Tiene una casa grande, sí. Bueno, tengo placares, 10 placares. Claro, sí. Estoy loca. Sí, me imagino. No, no, estoy loca. Impresionante. Entonces, yo un día digo, no puede ser un momento... Por suerte, gracias a Dios, sin terapia, sin psiquiatra, sin analista, sin Nami, cuenta que estaba acumulando. Bien. Entonces, yo digo, ¿qué hago con toda esa ropa? Y, bueno, me hago una feria. ¿Te acordás cuando fui a tu casa que yo miraba los placares y no podía creer? Digo, pero todos estos zapatos nuevos, ¿qué hacen? No, bueno, los tengo azul. ¿Querés zapatos azules? Bueno, tenía tipo 15, 20, 30, no sé, distintos colores de azules. Maris Andino, iba a recibir Martín Fierro, iba a la fiesta de Martín Fierro y me dice, estaba en la peluquería, prestaba mal. Y yo dice, no, porque pongo un vestido de cosano y me dijo que consiga unas sandalias azules y yo digo, tengo. Claro, tiene todos los colores. Pero nada más, vos me prestás, obvio, sin usar. Cuando ella ganó el Martín Fierro, yo digo, ¡ay, estoy recibiendo el Martín Fierro! Le prestaste. Claro, entonces... Bueno, entonces, ¿cómo empezó la verdad? No, yo digo, bueno, voy a sacar. Saqué la primera feria, 550 prendas. Ahí sí me di cuenta que hay mucha gente que acumula zapatos o ropa o, no sé, muebles. ¿Viste que hay gente que tiene tanto en la casa que no puedes entrar? Sí, claro. Porque no se dan cuenta, pobres. Sí, sí, sí. Un amigo mío me dijo que yo no era acumuladora, que era coleccionista. Queda mejor, ¿no? Es una forma elegante. Queda mejor. Queda mejor. Sí, yo te vi hacer un Instagram sacando papeles, carpetas y cosas de librería que vos... No, voy a tirar todo esto, voy a hacer todo digital. No, compré una máquina de picar papel. Claro, porque también tenía de todo papeles. No solamente con la ropa, ¿sabes? No, no, estoy haciendo una revolución. Una limpieza. Tengo una revolución acá adentro y lo saco. Entonces, hice la feria, 550 prendas que estaban en mi casa. Bueno, vendí bastante y ahora hago otra, pero junté a más amigas acumuladoras. Ah, ¿quiénes? Entonces, ahora está Ginette Reynal, que me dio la ropa divina. Fui a la casa y yo decía, Ginette, yo no puedo creer, vos estás como yo. Entonces, despedía de la ropa. Ropa, te amé, vos participaste de mi vida. Ah, le hacían como una ceremonia. Y me la llevé. Carmen Barbieri. Ah. Otra que me mandó, te juro por Dios. Sí. Unos 20 vestidos. Sí. Sin usar. Claro. De fiesta, divino. ¿Qué le quedaron de dónde? No, ella compró en Estados Unidos para una obra de teatro, para una revista, no lo hizo. Ah. Y tiene los vestidos impecables. Entonces, alguien necesita para un casamiento. Obvio, claro. Aparte, yo digo, mira, chicas, yo vendo todo barato. Ahora tengo de Maite Torral, la otra modelo super top de los 80, 90. Taina, mi hijo, digo, no acumules. Claro. Pues, sos chica, empezás a soltar. Sí, sí. Te cuesta soltar. Sí, obvio, claro. Mucha gente le pasó en la pandemia que se dio cuenta que tenía mucha ropa porque, claro, fueron un montón de tiempo que no usás. Y ahí te das cuenta, se dio cuenta que tenía muchas cosas y ahí empezó a desprenderte. Bueno, ahora vos con unas zapatillas y un traje andás por todo el mundo. ¿Qué es lo básico que tenemos que tener en el placar? Yo ahora estoy, me pasé al otro bando que yo venía hablando con Laura, con mi amiga que está acá acompañándome, la arrastré a la feira de libros, ¿sabas? Es el lujo silencioso. A ver. Me pasé al lujo silencioso. ¿Cuál es? ¿Qué sería? ¿Cómo es? El lujo silencioso es sin marcas, pero súper bien. Minimalista. Minimalista. Te compras. Sería un minimalismo de los 90. Sí. ¿No? Te compras un buen traje, un buen traje. Negro. Negro, gris, beige. Claro, básico. Blanco, todo eso. Camisas. Camisetas. Pero de buena marca, decís vos. De buena marca. Pero que no se note ni que diga la marca. No, que no se note. Como la serie Sucesión. Es un lujo silencioso. Son todas las mejores marcas, pero vos no sabés qué es. Claro. Que están bien vestidos. Bien, entonces tenemos que tener un traje negro, una camisa blanca, una camisa negra. Exacto. Una camisa negra importante que te va a todos lados. Ok. Que la llevas. Sí. Y podés ir a ver al presidente de Estados Unidos con un pantalón negro. Bien. Y ya estás bien, claro. Exactamente. Un jean. Un jean. Beige. Zapatillas. Mocasines. Muy bien. Me pasé. Bueno, pero vos te pones mocasines bajos porque sos alta. Bueno, no, pero bueno, los mocasines. Pero se usa mucho las zapatillas también. Sí, 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 se usa. Sí, zapatillas. Otro día veía una entrevista de Ofra con Michelle Obama. Ella tenía un traje espectacular y zapatillas. Ah, sí, mírame a mí. Yo estoy con el pantalón sastre y zapatillas. Bueno, entonces, ahora pasé al lujo silencioso. Ahora tengo otra feria que hago, esa feria que hago ahora, el 12 y 13 de mayo. Sí. También, muchísima ropa, zapatos, traje de hombres divinos. 12 y 13 de mayo, ¿en dónde? En la avenida Córdoba, 966, en la escuela mía de modelos. Pero tenés que traer el DNI. Ah. Es con seguridad. Ah, por seguridad. Sí, yo vi eso, que tenías que presentar el DNI. Anamá, tengo una pregunta. Lo hago con María Maranese, que son las que organizan. ¿Ya pensaste lo que vas a hacer con la plata? ¿Te vas a seguir comprando? ¿Querés comprar algo? No, hay que comprar. No, no. No, hay que comprar una sola cosa. Ah, ¿una sola prenda con todo? Una sola prenda. Ah. De todo lo que vendés, tenés que comprar una sola cosa. No con toda la plata, qué sé yo. Hacé lo que quieras, pero una cosa sola comprás, para que vos veas la dimensión. Claro. Vos vendés 500 prendas y comprás una prenda. Ya sabés lo que vas a comprar. No, ya compré una prenda, un vestido. ¿Ya compraste? Ya se lo compró. No, yo compré un zapato, unas sandalias que me encantan. Que es para toda la vida. Listo. Escúchame, negra, ¿estás vos ahí vendiendo? Sí, obvio. Yo soy la... Yo soy como los gallegos. O sea, que te saca fotos. Atendido por sus propios dueños. Como el almacén. El almacenero. ¿Cómo vendían los almaceneros? Estás vos, entonces. ¿Y Ginette? ¿Las chicas van o vas vos? Ginette viene, Carmen también va a pasar, va a venir. Toda, va a ser una reunión de amigas. Eso es lo que, digamos, ella emprende, hace, genera, pero ella le pone el cuerpo. Pero, Rox, la ropa está impecable. La ropa se va a la tinturería, se plancha, todo para que esté impecable, que la gente llegue y está impecable. Claro, claro. Vamos a repetir, entonces, Feria Americana, ¿cuándo? Las espero, hombres y mujeres. Ah, muy bien. No, pero ropa de hombre también. Ah, y las botas, sí, hombres también. Tengo unos trajes italianos e ingleses baratísimos. El hombre que necesita un ambo. Ahí está. El hombre que necesita un buen ambo. ¿Y de quién son? ¿De dónde lo sacaste? Ah. No tenemos que haber empezado por ahí. De hombres, de hombres. Ya cómo ves, cómo escondes, cómo te guardás esa... Hombres espectaculares. Esa data de quién será el... Sí, son muy famosos, muy, muy, muy famosos. Claro, por eso. Muy famosos. ¿Quién tiene trajes italianos? ¿Algún conductor? Traje italiano, inglés, todo eso. Mira, espectacular. Zapatos. No contesto. No contesto. Lo único que no vendo, que me parece un horror, es bombacha. No, no, bueno, claro. Bueno, los japoneses, los japoneses compran bombacha usada. Todos los japoneses. Sí. Ay, Dios, bueno. Sí. Bueno, en Japón, chicos, no, no, nada más. Si hay algún japonés. Bueno, ya son casi las 5 de la tarde, la verdad que da para charlar muchísimo más, porque Anamá es... Yo no me voy. Mirá que lo que tuve que hacer para llegar a la... Ah, se queda en el programa que sigue. Yo creo que da para seguir, pero toda la tarde, pero bueno. Te quiero, te quiero. Ahora nos vamos a sacar fotos, vamos a hacer todo, y viene el programa, por supuesto, que sigue. Y gracias. Gracias. Cata de Lía con su gran equipo. Ah, yo no me voy de acá. Ahora viene. Vamos, seguimos. Yo sigo en la radio. Cata de Lía. Bueno, nos vemos todos los vídeos. Gracias.